Bienvenidos a Zoom F7. Si estás viendo este video es porque decidiste apoyar al canal, y por ello estamos muy agradecidos. En esta ocasión continuamos con la entrega sobre el montaje y la edición cinematográfica. Directores como Edwin S. Porter y Griffith se dieron cuenta que por medio de la escala de planos se podía hacer énfasis en las emociones. Al utilizar escalas más reducidas como el medium shot, los actores podían ser dramatizados con el montaje, y una interpretación en pantalla no requería una reacción exagerada del histrion, como sí sucede en el teatro. Por su parte, uno de los principales exponentes del séptimo arte en sus inicios fue David Griffith, el cual nunca fue de una familia adinerada. Comenzó buscando financiamiento como actor, donde luchaba constantemente para ganárselo, ya que las principales productoras de la época no confiaban en sus propuestas narrativas. Así se vio obligado a probar alternativas, tomando como base el estilo de montaje de los primeros cineastas. La idea era ensamblar las escenas de manera que la audiencia no notara la artificialidad del relato, siguiendo los principios psicológicos de la percepción y el punto de vista, lo cual se denominó como montaje invisible o montaje externo. De esta forma, el público podía sumergirse espontáneamente en la narrativa del relato, sin hacerlo ajeno a esta ficción. La tridimensionalidad comenzó a ser necesaria para ubicar espacialmente tanto a personajes como a espectadores. Es aquí donde surgen las reglas de continuidad. En el cine, el tiempo no existe como lo conocemos. Se crea, se modifica, se construye y se reconstruye. Todo debe seguir una continuidad que resulte lógica porque, cuando esas leyes se rompen de manera artificiosa, surge el fallo de Raccord, que se refiere a la concordancia entre planos, acciones, posiciones y movimientos de los personajes. Y para esto se diseñó la pauta cinematográfica de la regla de los 180 grados o regla de eje. El ejemplo más convencional es una escena de diálogo entre dos personajes. Se puede imaginar una línea recta trazada entre los dos personajes. Si la cámara se mantiene en un lado de esta línea, la relación espacial entre los dos personajes será consistente desde un plano a otro. Cambiar al otro lado de los personajes en un corte revertirá el orden y puede desorientar al público. Sin embargo, Griffith quería ir más allá. Aunque poco a poco los estudios fueron cediendo a sus arriesgadas propuestas, el querer narrar historias simultáneas con diferentes líneas temporales y argumentos paralelos no parecía una fórmula que se vendiera ni que fuera viable. No obstante, el estadounidense estaba convencido de sus ideas y muchas veces tuvo que recurrir él mismo a financiar su obra, así como a solicitar préstamos de amigos y familiares, deudas que nunca pudo pagar y que le persiguieron toda su vida. Tomando como base la idea del montaje de Porter, Griffith, en el nacimiento de una nación, alterna escenas de distintas secuencias para dar a entender una idea. En ellas se desarrollan dos acciones diferentes. En distintos espacios pueden ser sincrónicos o asincrónicos, pero lo más importante y lo que determina su diferencia es que pueden relacionarse o no en algún momento del espacio fílmico. Al primero le llamaron montaje alterno y al segundo montaje paralelo. El montaje alterno es el desarrollo de dos o más argumentos que se relacionan en algún punto de la narrativa. El montaje paralelo es el desarrollo de dos o más argumentos distintos, los cuales no tienen una relación directa en el espacio fílmico. Con estas nuevas formas de construir un filme y la exploración del plano, le dieron al cine una gramática que funciona en su sentido más convencional para narrar a partir de puntos de vista y escalas de plano, como el long shot, medium shot, close up y plano detalle, por mencionar algunos. No solo cineastas adoptaron esta nueva herramienta, sino que incluso políticos e intelectuales vislumbraron en el cine lo que ni sus propios comercializadores vieron. Una oportunidad social única. Para Lenin, el cine era un arte imprescindible, ya que se volvió el principal medio para comunicar los ideales comunistas debido a que el 80% de la población en Rusia era analfabeta. Los ideales políticos que estimularon la curiosidad y la experimentación llevaron al cine a desarrollar un lenguaje más complejo y completamente nuevo. Es aquí que como oposición surge el cine soviético, que se emancipa de todas las fórmulas establecidas y advierte que el cine debería ser un instrumento para estimular las sensaciones del espectador. En vez de melodrama y ficción, se ofrecía realismo, recrear fenómenos históricos lo más fiel posible. Cine ojo y cine verdad eran sus premisas. El séptimo arte debía ser un rechazo a la narrativa burguesa, esto con el fin de establecer una característica, la proximidad. El ideario del cine soviético pasa por la máxima un cine revolucionario para la revolución. El cine debía ser generador de sentimientos como estímulo intelectual para el espectador. El cine debía ser una reflexión teórica, persuadir y experimentar para darle sentido al discurso cinematográfico. De tal forma que en 1919, Lev Kuleshov, que colaboró para fundar la primera escuela de cine del mundo en Moscú, trabajó en su laboratorio durante algunos años con estudiantes de su facultad de cine, entre ellos Siga Berthoff. Debido a la falta de material filmado, Kuleshov se propuso experimentar con planos completamente independientes uno del otro para construir significados. Y es aquí donde surge el llamado efecto Kuleshov. Esto dio lugar a la construcción de significados a partir de la relación psicológica cuando se miran determinadas imágenes. Fundamentó el comienzo del cine soviético echando mano de principios estructuralistas, de asociación psicológica y de dialéctica. El conflicto de una tesis, una idea abstracta, se forma espacialmente en la toma y explota en intensidad en el montaje de esas tomas unidas. Comenzamos a significar de forma distinta la unión de dos planos a como lo hacen en el modelo anglosajón. Esto demuestra que todos los efectos de sentido están determinados por el montaje. Concretamente, todo esto nos ayuda a crear realidades que no existen sin el montaje. Por otro lado, Kuleshov también reproduce otro experimento llamado asociación geográfica o geografía creativa, y que consistía en recrear un lugar inexistente con material real. El ejemplo era filmar el encuentro de una pareja en puntos distantes. La cinta se monta y de pronto parece que se están mirando. Y no solo eso, sino que ya en su encuentro se trasladan por medio del montaje a la Casa Blanca con una escena montada de la película The White House en Washington. Así, Kuleshov pasa a la historia como uno de los precursores del cine soviético y maestro de varios cineastas de su época que impactaron la cinematografía mundial, como lo fue Budovkin, Eisenstein y el mismo Berthoff. En ambos casos, la necesidad ya fuera para ganar financiamiento o para llegar a las masas, propició las condiciones creativas para generar un discurso a partir del montaje.